Conmigo, con mi familia Tendemos la mierda Por las mentiras suyas hijo de puta Porque sos un mentiroso Usted cree que yo me era como esa Y a pesar de eso, no he dicho eso Yo a usted nunca le he tirado para atrás en ningún lado No lo he tirado porque para mi la gente tiene que hablar por su trabajo Y se lo dije la primera vez Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están las consecuencias de lo que hiciste cuando estuviste en esa prisa Pero usted cree que se puede pasar toda la vida cagándose en la gente Comportándose como un verdadero hijo de puta torrante Y se lo dije la primera vez Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están las consecuencias Ahí están, ahí están Ahí están conmigo Ahora, vos crees que sos un hijo de puta entrenador de la puta Yo me como la bronca que no me van a hablar Cuando estén grande lo van a entender Pero hijo de puta, usted se vuelve a meter Y se lo dije la primera vez Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están las consecuencias Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están conmigo Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están las consecuencias Ahí están, ahí están, ahí están De mierda Ahí están, ahí están, ahí están Ahí están las consecuencias Ahí están, ahí están Ahí están, de mierda Tendé un maricón Tendé un mierda